Pasamos con más de las informaciones y feligreses de Diriombo viajan hacia el Santuario Nacional de Jesús del Rescate en el Departamento de Rivas. Son 66 kilómetros de caminata hacia el Santuario de Jesús del Rescate en Popoyoapa, Rivas. Un día completo de romería por la carretera. Estos son los peregrinos de Diriombo, que van a pie con su provisión de agua, comida, pero sobre todo con mucha fe. Por amor a nuestro Señor Jesús, que Él lo dio todo por nosotros. Y que esta peregrinación no es nada para lo que Él sufrió, para el camino al Calvario. Nos motiva la fe, el amor que Jesucristo tuvo, tiene y sigue teniendo hacia nosotros. Los favores recibidos que hemos obtenido de Él cada uno, igual llevamos nuestras peticiones, un propósito. En el camino hacen 15 estaciones y oran con el Viacrucis. Ya son 13 años de tradición de caminar y pagar promesas. El grupo es de 100 personas. Con la fe, la devoción a Jesús del Rescate y caminar días antes para no sentirla mucho. Pero la fe y el amor a nuestro Señor Jesucristo es posible todo. Meditamos lo que es la pasión de Jesús y por medio de esta meditación nos comprometemos a hacer un cambio radical. Y sobre todo vivir este tiempo de cuaresma con un corazón arrepentido y con armonía. Este sábado también salieron 70 carretas peregrinas de Nandaime. Los promesantes se reunirán con los otros peregrinos que salieron de otros municipios hacia Popoyoapa. Esta peregrinación que tiene más de 311 años de existir y que lo que pretendemos nosotros como misioneros es que crezca. Que crezca el amor, que crezca la fe, que crezca la solidaridad y que aquí compartamos, enseñar a compartir es nuestra misión. María Noveli Arauz, Multinoticias.